Te acuerdas del sudor como si fueras un piper, que tú eres callejera, Street Fighter. Te acuerdas del sudor como si fueras un piper, que tú eres callejero, Street Fighter. Pruébete, te desarte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hiper, préndete, sacale chilpa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un piper, que tú eres callejera, Street Fighter. Tengo mi entrada, tengo mi estrategia preparada, ando buscando a la más activada, pa' que me baile, suelta, suelta, como lampada. Mamá, báilame lo que yo quiero es que tú le des, suelta, báilame lo que yo quiero es que tú le des, hasta abajo, báilame lo que yo quiero es que tú le des, te voy a llevar a otro nivel mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!